¡Ey! ¿Qué pasa dices? Bienvenidos de nuevo al canal, vamos a probar hoy Warbanners Bueno, lo he tenido que Lo estoy viendo en modo ventana Lo he tenido que estirar, ¿vale? Porque es la única forma de poder grabarlo Sin problemas de rendimiento, un poco extraño Todo, pero bueno, vale, aquí nos explica Un poco Cómo jugar y demás Pero básicamente es un juego de tablero Por turnos y demás, imagino que Tengo que seleccionar ¿Cómo muevo? No entiendo, no entiendo muy bien Este A ver, había hecho como un gesto Vale Slow attack Pero si no podía agarrar, es imposible Que llegue hasta esa persona Vale, ah, vale, vale, vale Ya me he enterado, para empezar la batalla Tienes que pulsar espacio, genial Vale, empieza moviéndose este Muy bien, pues lo muevo ahí Lo muevo ahí Y, eh... Psss, psss, psss ¿Este es bueno o es malo? Pissant ¿Puede ser bueno o puede ser malo? Vale, pues lo dejaré ahí Siguiente Ah, puedo ponerme escudo O ponerme formación Siguiente unidad Ah, vale, con la N Bueno Siguiente unidad Veo que por aquí hay malos Aquí también Este no sé si será malo Así que vamos a movernos 2, 1, hasta aquí N Este parece ser el capitán Todos son guerreros Los que llevo Ah, y los arqueros Vale, el capitán se queda ahí Eh... Arquero ¿Podré disparar? ¿O cuál es el radio? Ah, hasta aquí imagino, ¿no? Si me muevo uno Debería de llegar Vale, parece que ha quedado O sea, increíble Bueno, ¿puedo disparar más? No ¿Se puede mover? No Siguiente unidad Vamos a... Aquí Bueno, ha fallado Era lógico y normal que fallara Y... Eh... Eh... Este donde lo colocamos Por aquí Por ejemplo N Perfecto Me queda uno Mmm... Pues si acaso este También luchara Que no lo sé No lo tengo muy claro, ¿eh? N Creo que ya he terminado Con todas las unidades Vale, sí Eh... Termino el turno Con el espacio Ah, con el espacio Termino el turno Ah, están atacando A los aldeanos Que se supone que sí Que son buenos Y no me van a... ¿En serio? Me ha pegado una hostia Que me ha quedado Casi la mitad de la vida What the fuck Bueno, este viene aquí Y va a pegar Tres puntos Pega otra vez No, no pega más Puedo hacer Siel O algo así ¿Cómo se pega más veces? Yo creo que ya no puedo pegar más veces Mmm... No entiendo Vale, pues siguiente Personaje Esto debe explotar No sé Vamos a pegar Cinco Vale, ok Siguiente personaje El protagonista ha fallado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que ha fallado Es increíble Vale Vamos a ver N Para el siguiente personaje Arquero Arquero Y va a decir Lo mismo es como Warbanners Y nos puede pegar a nosotros Y hubiera sido ya cojonudo Pero no Siguiente Vamos a ver Arquero, arquero Por aquí El sistema me parece bastante sencillo Supongo que con magias y demás Ya se complicará un poco El tema Pero de momento Es simple Vale, ok Y me falta este Que como el aldeano No... ¿Me puedo pegar? ¿Aquí? ¿Al moñas este? ¿Os parece que no? Vale, pues listo Vámonos Otro turno A ver Vale Ese arquero Está reventando Al pobre aldeano Brutalmente Hay que venirse a por este hombre Ya Vale, me toca Pegamos aquí Quita poquísimo ¿Me puedo pegar otra vez? No Vale ¿Hay como área de combate? No, área de combate Se me pongo a ver Y no ataca ¿En serio? Joder Vale Por lo menos Nuestro personaje principal Ha golpeado Lo que yo no sé es porque No me salen las habilidades Esas son las habilidades de él Entiendo Cuando me queda aquí encima Entiendo que sí, ¿no? Vale Siguiente unidad Vamos a pegar un tiro Aquí puedo disparar No lo veo Tendría que disparar a este Vale, mis Da igual A este sí que llegábamos Mis También da igual Listo Y Vale Si me falta este Ok Vamos a matar al primer monstruo Genial ¿Tiene para lootear o algo? No No tiene para lootear Bueno, pues Señor Pishant Quédese ahí Es una pena que estén Todos estos estilos de juego Siempre están en inglés Y es una pena Porque al final La experiencia de juego Sufre, ¿no? Vale Pues ya hemos terminado Turno enemigo Venga ya Que me matan al prota Vale Son ahí un Un seridito Muy Age of Empires Cuando acaba el turno Siguiente Vamos a ver A... Dale Medito del arquero Pensaba que era este Que estaba moviendo Genial Perfectito Vámonos Eh... No voy a llegar, ¿no? No Siguiente Arquero Si lo muevo aquí Claro Ahora tenemos un problema Porque como este Venga, por acá Ja Nuestro arquero va a sufrir Pero ¿Puedo disparar aquí? O algo Hola, ¿en serio? ¿No? Me molesta el seto Me molesta el seto Y no veo a este orco O goblin O trasgo O lo que sea Perfecto Venga, vamos por aquí Y... Nada No puedo pegar No entiendo bien Porque a veces pego Y a veces no pego Si me muevo mucho Gasto todos los puntos De acción O algo así Que tiene energía Vale Una cosa es estamina Y otra cosa es la energía Los action points Estos Entiendo Así que vámonos Porque ya hemos terminado Vale Turro enemigo Falla Falla Y... ¿Este ha pegado? Creo que no ha pegado este Vale Me muevo aquí Y... Fallo Perfecto Pegamos Fallamos Perfecto Esos son los putos amos ¿Puede pegar otra vez? No ¿Puede hacer algo? No Pues... Siguiente Arquero Tras Le damos El arquer tiene menos vida Da la sensación Da la sensación Que sí Este no dispara Y... No dispara Si se pone aquí ¿Debería de poder disparar? No ¿Por qué no dispara? ¿No tiene más flechas? Pues que no... No tiene energía suficiente Bueno Siguiente Este sí Vale El disparo hasta cuatro Así que De poner una casilla Y disparar Solamente Venga Atacamos aquí Tres Y... Atacamos aquí Y si no hay miss Joder No se ha muerto Es increíble Es increíble Este ya no tiene puntos Así que pasamos turno Se ha cargado al pisan al final Bueno Le hemos dejado la kill Malamente Pero... Lo hemos conseguido Vale Último turno Creo que a veces se va más lejos ¿No encontrarán ahí? ¿Por qué? ¿What? ¿Está fuera del mapa o qué? No entiendo muy bien Bueno Vamos a ver Es que me estoy liando con quién Con quién se mueve Tíos Ahora sí Bueno Voy a fallar Es increíble Es increíble el manquismo Venga va Fallo Muy bien Le doy a la N Muchas veces Y no me hace caso No sé por qué Pero no quiere Vale Este sí que ataca Bien Este movemos Y este también movemos Porque ya ahí no hay enemigos Entiendo Lo que no sé es cómo Vale Con el botón central Se mueve el mapa Este había atacado Parece que sí Mira El pisan va a tope A pegarse con los otros orcos Es increíble Qué brutalidad Vale Tengo a este Este nada Siguiente turno Esto Pau Nada Me pongo en una casilla Siguiente Me muevo Y le pego ¿Qué hay aquí? Que me sale como enemigo Los pinchos o qué Un poco extraño esto Siguiente Arquero Debería de Bien Siguiente arquero Bien Y... Vale Este llega Falla Perfecto Perfectísimo Vamos por aquí Este turno no pego Porque he gastado Todos los puntos de acción Pero... Es lo que hay Ya está Hemos acabado Venga va El arquero Sigue huyendo Este se pira Está... Está faquete Toma Vale Siguiente Para acá Pau No No Ahí está Y... Yo creo que... Se me está haciendo eterno Para ser el primer combate No sé Da la sensación 10 minutos Para un combate inicial Así de... De que aprendas La mecánica y tal Creo que es demasiado Creo Vale Es que no pegamos una mierda 3 puntos ¿Cuánta vida tiene? 24 Y le quito 3 ¿De dónde vamos? Venga Está totalmente rodeado ¿Podrá salir de aquí? ¿O no? La pregunta que yo me hago Creo que ya No tengo a nadie Con puntos Así que... Pasamos turno Me ha reventado A un venda Casi lo mata Ya pueden cargárselo Este turno Vale No he dicho nada Porque ha pasado Lo que tenía que pasar Muy bien Fallo Creo que... No tiene más lugar Al que irse El orco ¿Eh? ¿A qué me toca? A este hombre Que ha fallado Venga va Arqueros En principio No van a llegar Y no tiene el ángulo Tampoco Porque... Bueno A lo mejor aquí Desde aquí Pero no tengo yo muy claro Clarinete Hasta ahí no puedo llegar Vamos por aquí Vamos por acá Y creo que Poca cosa ya más ¿Eh? Porque aquí no puedo entrar Puedo entrar por el hueco Pero hay luego ramas Así que... Vale Venga, vale No sé qué es esto No sé qué he hecho Dios mío Venga Vamos a darle al espacio El... El pisan Como lleva... Joder No sé cómo se llama esta cosa Pero es para la paja Es como una especie de lanza Pero con tres puntas Un tridente O... En inglés es fork He pasado mi turno Ojo Le he dado el espacio Y he pasado mi turno Genial Puto amo Soy el líder de los bosses Muy bien Genial Venga va Pues a ver si ahora Lo consigo ya terminar De una vez Dios mío Es que es eterno Eh... Desde aquí Claro no llegan ¿No? No llegan A ver si Metiendo un arquero Por ahí Consigo poder... Nada Es que no Es que no Y encima O sea ¿Qué cojones Pegar a una caja? ¿Por qué puedo pegar a una caja? Pues nada Y listo Vamos a pasar el turno A ver Menos mal que está fallando todo Tan cerca con el arco Se pondrá nervioso El pobre hombre Venga va Dios mío Mátalo Si mi personaje principal Es tan mancler Madre mía Es increíble Venga Llegas Llegas No llega Y este está aquí Pegando a una caja Y... No puede pegar Claro obviamente Venga va Pues pasamos turno otra vez Al final se lo carga el Pishan De nuevo Y me quita la experiencia No, 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 no Venga Dios mío Que manco Por favor Este si llegaba a atacar Ahí está Maravilloso Empieza el camino Gracias Dios mío Vale Ganamos experiencia Somos de persona principal Roderick Entiendo Y llevamos Pues eso Es Warmans Hombres de armas Y dos arqueros Muy bien Close Se ha guardado el juego Perfecto Muy bien Me enorgullece Y me satisface Vale Estás en un campamento armado Puedes contratar unidades Subir las de nivel Resucitar Coger más gente Comprar pociones Equipar Bla 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 Tengo como pociones de fuego No sé qué historias Que las equipe Botón derecho Pues apongo al boss Una Y otra Esto que hace exactamente Genera fuego En dos tal Aleatorios Desde uno de Posición Bla 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 Daño mágico Pues opondría otro guerrero Entiendo Porque no tiene mucho sentido Vale Puede comprar mercenarios Se supone ¿Cómo accedo yo aquí A esto? A ver esto Dificultad Vale Mercenarios Y pociones Ok Lo pongo para mí A la clériga ¿Por qué? Vale Lo puedo contratar Después a la clériga Y todos los que molan Los puedo contratar Después Puedo contratar Al pisan de los cojones Que es una mierda Pero el resto Que mola A ninguno Este mola Un huevo Y el mago También Y el bailarín También Los enanos Tampoco están mal Y esto debe ser Como un elfo O algo así ¿No? Entiendo Vale ¿Qué es esto? Ah vale Vale Me explica historias Perfecto Vamos al mapa mundi Porque ahora mismo No tiene mucho sentido Tal Bien Vamos a seleccionar una misión En el mapa mundi Entiendo Claro que sí Ok Ya lo tengo claro Vamos a esta misión Star misión Supongo que cada misión Es combatir Y punto Tiene toda la pinta Vale Posicionando a las unidades Muy bien Y puedo ¿Dónde? ¿Cómo? Entre ellas Ah Solo puedo cambiar esto Pues vaya mierda ¿No? Vale Arqueros Guerrero Y guerrero Por ejemplo O incluso aquí Muy bien Ya estamos listos Venga Empieza el arquero Pues fichazo Fallado Va a fallar como antes Todo el mundo Ah Que puedo rotar Las unidades Bueno Tiene mucho sentido Que rote unidades En algún momento sí Pero ahora mismo No Vale Siguiente El jefe Se viene aquí No pega ¿No? No pega Este se viene aquí Tampoco pega Para acá El movimiento Es brutal De las unidades Pero bueno No nos fijaremos en eso Que no es lo importante Vale Me entiendo muy bien Eso de la iluminación Pero bueno Tampoco creo que me Me tal Y listo Ya nos hemos movido todos Vamos a dejar que ellos muevan ¿Tienen un goblin? ¿O qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan rara? ¿Qué es esto? Un goal No pinta bien 25 de vida O sea Qué brutalidad De HP Que tienen los bichos Cuando yo tengo Una mierda de vida Venga va Venga Mis Los arqueros Inutilismos Vamos Pillas No pillas Pillas No pillas Perfecto ¿Eh? Pillas No pillas Vale Y Pillas Ahí está Un golpe De 5 Y esto Es un zombie Con 18 de vida Genial Perfecto Pues vámonos Hemos terminado turno Creo que he pegado con todos No estoy muy convencido Pero creo que sí ¿Y esto qué cojones es? Estos son Zombies también Zombies Que llevan armas Y Venga ya hombre No me lo puedo creer En teoría puedo moverme Un Un cuadradito Y disparar Con los arqueros Así que tal Y pum Muy bien Han acertado los dos Vamos Maravilloso Increíble Es increíble Venga va Pega Oh baby Venga vale Hemos matado a uno Pero quedan 800 Creo que aquí No ataco Efectivamente Me voy a meter aquí Pau Y Este Va a venir para acá Uff No Mala idea eh Me van a venir todos a este Pero bueno Este se puede mover Bueno Podría pegar No moverse Vale pues Hemos terminado el turno Veréis Veréis como vienen a este todos No sé que ha echado eh Pero ha echado con un skill raro Y ¿Qué me provoca? Sangrado ¿Qué es esto? ¿Es tuneado? Qué bien ¿no? Es tuneado Genial Y el bicho sigue vivo Claro Como si va a morir Muérete Pues no se muere Vamos Nada No me lo puedo creer Ah Quiero bajar aquí Porque este se va a encontrar Todo solo eh Vale Pega Y fallas Genial Quiero pegar a este Bien Quiero pegar a este Pero no puedo pegar a ninguno más Tampoco hay mucha opción Y este pega a este Y ya hemos terminado Espacio Me van a caer Por todos lados Toma ya Pues no Han fallado Amigo Este sí Tengo veneno Y estoy estuneado Es que está Esta cosa complicada En el gobel este Es un putero Vamos Nada Es imposible Es imposible darle Y hacerle algo Vamos a por el lancero este Que está fastidiando aquí La mona Vamos a movernos aquí Pau Pues no Pau Pues sí Vamos Aunque sea me cargo A los esqueletos antes Aquí no puedo moverme Pau Vale ¿Cómo va el gobel de vida? 9 9 de 25 O sea que le he quitado algo de vida Relativamente Vale Fallo Mierda Mierda No queda mucho Pero Pero Aciertan Relativamente Bien ¿No? No sé Vale Mis arqueros Esta vez nada Cero Pegamos aquí Bien Creo que No Creo que nada Me voy a quedar aquí Este se va a venir aquí Pega aquí Quiero Quiero rodear un poco a este No sé si me dará bueno O algo así Bueno por rodear Pero voy a intentar no gastar El frasco Los frascos de De fuego que nos han dado Porque yo creo que serán útiles ¿Vale? O sea si haces zoom Es en plan la muerte ¿No? Un poco sí Venga Tengo que mover Porque si no no llego Pa Vale Tiene que quedar 5 3 No 1 de vida 1 de vida Increíble Es increíble Aguanta tu turno Seguro que usará skill ahora El cabrón ¿Vale? Se ha movido Y no ha atacado No me lo puedo creer Pero claro Ya no llego con el arquero Sin moverme Fallo Muy bien Genial Y este Desde aquí llega Joder Fallo otra vez Me voy a tener triunfado Los arqueros Pero No Este va bastante bien Vamos Fallo Increíble Perfecto Venga va Nos movemos ahí Este Se va a mover aquí Pegamos a este Oh Está casi casi Los esqueletos Parece que son más fáciles De Acertar Ya está Es que los turnos ¿Qué? ¿Qué hay dos más de estos? No me lo puedo creer Hay dos más Goals De estos Maravilloso ¿Y este? Efectivamente Dos goals Pues nada Ya podemos matar a este Pronto No digo más Por fin Vale Vamos a otro arquero ¿Llega? Sí Uf Vale Y ya vamos Por favor Tío Tenía que terminar Ese Paisano Vamos Nada Pues no No puedo atacar Con este Con este Sí Fallo Y me falta este Que creo que no Pues sí Ataca Perfecto Pues ya está Siguiente turno Los dos goals que vienen Me hacen Pupa Me van a hacer Pupita Menos mal que se han quedado quietos Antes de Mierda No me tenía que haber movido tanto Me he cagado ahí Este está casi muerto Ah Qué pena Mira va Prota Muy bien Protagonista triunfado Vamos a quedarnos aquí Y hacemos un poco de bloqueo Siguiente Pau Vamos a ver un poco la cámara Y centro La escena En concreto La escena buena Dios Porque la escena buena es esta Y este Se viene aquí Y Oh Atinado Perfecto Es un poco Coñazo ¿No? Porque No sé Se me hace muy lento El combate A vosotros no A vosotros igual Supongo Que a mí Este no dispara Pues fuera Nueve turnos Para El segundo combate Del juego O sea Puede ser El juego Interminable Y solo de combatir Lo cual Daría perder Muchos puntos A este juego ¿Vale? Fallo Fallísimo Venga va Pues Bajamos aquí Y Fallamos ¿Eh? Pa 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 Me muevo aquí Y Fallo Y ahora Fallo Y Espera que Que voy a fallar Una quinta vez Y No Me ataco Porque No No tengo Fuera Ya me damos Con los skills Del miedo Y del root Genial Todo maravilloso Este he dicho Que directamente Pasa de luchar Genial Vale Un miss Muy rico Para empezar Y Otro miss Genial Eh Pau Hombre Le he dado Le he dado Increíble Le he dado Perfecto Vamos a seguir en racha Si puede ser Perfecto Y Ya no Ya se fue la racha Se fue la racha Tíos Ya está Ya está Se acabó Mira otro turno Se hace muy repetitivo Muy muy repetitivo Y yo lo estoy jugando Vosotros viéndolo Supongo que ya será brutal Eh Lo repetitivo Que se hace Hola Disparas O que O que haces Vale Ahí está Damos Damos Estamos en racha En esta Va Es increíble Es increíble Vamos Falla Ahí está Perfecto Y Y Y Y Falla Pues Siente turno Por lo menos Eh Con dos teclas Y un click Juegas O sea No tiene más misterio Gracias a Dios Porque si no ya Tenía ser la locura máxima Supongo que para Para llegar a masterizar El juego No No es el puto amo De este juego Eh Necesitarán más teclas Vamos Venga que lo tenemos ahí No tienen vida ya Tres puntos de vida En serio Tres Uno de vida Y por qué sale un tres ahí Vamos Uno Este no llega Así que Pau No ataca este turno Perfecto Otro turno Fuera Como se van moviendo Me obligan a mí A moverme Y Joder Al que no No le atina Nada Imposible Y este O sea El protagonista Que nos han dado Falla más que Rita Me parece que uno de los Swordmans De arriba Va a morir No sé como lo veis Si no hay objetos Para lootear Ni nada Es que no entiendo Vale Vamos Nada 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 Imposible Siguiente turno Y espérate Que este Pinta fatal No ha pegado Ni ha hecho nada El enemigo Un poco raro No No entiendo Vámonos para arriba ¿Qué hacéis loco? Ahí está Venga Muy bien Vamos Otra más Otra más Oh Baby Y tampoco ganamos No hemos ganado tanta experiencia 61 Ah mira Un objeto Un arco Más uno La fuerza Rango Más O igual a 6 No entiendo Muy bien Pero bueno Hemos ganado un arco Dinero Y experiencia Aunque ¿Qué es esto? Level 1 ¿Puedo subir de nivel? ¿O algo? Vale Experiencia No sé qué Level up Selecciona mejora Moral Estamina O Atinar más Cuando pegas Muy bien Y he encontrado un artefacto Así que tiene que tener X atributos Para que le puedas poner el tal ¿Y cómo sube de nivel? Level up Set improvement Aquí entiendo ¿No? Vale Moral Fuerza O sea tiene moral Fuerza y vida Pues Si tiene moral 35 Le sube Le sube La tal Morale Pues Y strength El daño que haces Vamos a darle morale 3 puntitos Y ahora es nivel 2 Ya no puedo subir más Entonces a este Le vamos a dar a Kunazi Para que falle menos Eh Ah Cada uno le salen aleatorios Los stats que puede subir Pues genial Morale A este No le vamos a dar nada Porque es un package Y no sube de nivel A este le vamos a dar Estamina Evasión Tendríamos que haber dado Estamina yo creo Pero bueno Evasión Un arquero con evasión Poco sentido tiene Y este A Kunazi Vale perfecto Ahora si Quiero ver mercenarios Puede ser que me dejen comprar algo más No Puedo comprar Un arquero Entiendo Como lo compro Botón derecho Asistentes ¿Qué es esto de asistentes? Tengo 165 monedas Adelante Vale Como máximo puedo llevar Siete Llevo siete Puedo hacer un hire De estos O sea contratar Un asistente Pero Adivino de battle Ta 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 Todos los enemigos Tienen Maldición Botón Supongo que Ahora mismo No puedo contratar Ningún asistente Porque no me cabe Y Esto En teoría Debería poder Contratarlo Pero no veo botón ¿Cuál es el botón de contratar? Me da la sensación De que Faltan cosas ¿No? ¿No es la sensación? Silver griffins Estos somos nosotros Entonces Los griffos plateados No puedo hacer nada Con esto No puedo hacer nada No entiendo muy bien Y esto Se equipa también En un personaje Sí No tiene los Los requirements Nadie Ah sí mira Este arquero sí Muy bien Y Eh 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 Tengo Mercenario 8 Porque sí Mercenario 8 ¿Puedo pillar un Swardman? O algo así Sí Estoy entiendo lo que es Pero y el botón de Ah está aquí Vale Sí que puedo Joder macho Estoy Estoy Lerdis O qué pasa O no me entero de nada Vale pues Contratemos a alguien ¿No? Supongo que Que un arquero Por ejemplo Vale No puedo contratar Obviamente Somos 7 de 7 ¿Y cómo se amplía esto? Esa es mi pregunta Máxima ¿Listo? Menú No Claro Aquí obviamente no Pero hay que ir guardando Pues vamos a guardar New save Eh Esto mismo Save Perfecto Puedo cambiar la dificultad En cualquier momento ¿Se entiende? Sí Pues bueno Eso está bien Para que a medida que vayas avanzando Y te vayas enterando Puedes cambiar Pero me da la sensación De que es igual Todo el rato Y ahora mismo encima Llevo 3 peleas Y no puedo Contratar A nadie Vale Se supone que es un tío Que quiere unirse Vale Le he dado Aunque sí Que acepto Que se una ¿Eh? Y supongo Que Descansar O no descansar Descansar Karma Menos 1 Que bien Continúe Otra pelea Va a ser así Todo el rato De toda la sensación Tengo 3 pisans Porque sí Supongo que son los Que decían que se unían Y no sé qué No sé cuantos Vamos a cambiar esto aquí Movemos Caballeros A primera fila Aunque no tiene mucho sentido Pero tal Y los arqueros Como los enemigos están ahí Los voy a poner ahí Para que se tengan que mover poco Dale Muy bien No sé qué ha dicho Pero me parece estupendo Vámonos Espacio N Espacio N Espacio N Empiezo yo, ¿no? Pues venga Caballero para acá Vamos a esta vista Que si no, no se ve nada Venga Caballero por aquí Arquero Espérate Que si muevo Solo un tile Vamos a pasar El turno De los arqueros Y ahora Si puedo Cuando haya movido Todo el mundo Ya ves No, no llega Pues nada Voy a dejar el arquero aquí Voy a mover este para acá Ahí está Y me falta un arquero Que le movería hasta aquí Entiendo Y ya está No puedo tampoco Hacer gran cosa Este primer turno Vienen Hay cuatro enemigos Por lo menos Ah Espérate que este invoca cosas Nigromante Invoca esqueletos Genial Pues si puede invocar infinidamente Pues podemos aquí Tirarnos la vida ya O sea La vida existente Venga Siguiente Vamos para acá Toma ya Este es el de la curva así Seguro Venga Te disparo Un fallo Total Es que No, no, no Es una curva así Asquerosamente malo Si todavía tuvieras Una curva así Al principio Joder Deberías de De golpear Con facilidad A este no llega Con el árbol Que puede ser Y Pau Fallo Todo fallos Todo fallos Siguiente turno Seguro que los pisan ¿Qué ha hecho? Se ha curado el mana Tiene pinta Tiene toda la pinta Que se ha curado el mana Vale Me toca ¿Eh? Estamina inmoral Muy bien La moral está un poco baja ¿No? Da la sensación Pero bueno Ok Fallo Nada Siguiente turno Madre mía Madre mía Willy Venga va Y Ahora ya si puedo Disparar por aquí Pegamos a este Sinceramente Lentísimo Lentísimo Lo voy a decir Mil veces Pero Lo tengo que decir Se me hace lentísimo Y en cierta parte Un poco Aburrido Un poco aburrido El combate No sé No sé Que es mi sensación Pero bueno Venga Siguiente turno A ver que hace La nigromanta Vale Pisan Me ha robado una kill Me están pegando Al protagonista ¿Esto qué es? Ah no El protagonista es este Vale De hecho nada Vamos a ir para acá Porque parece que se está animando La nigromanta Este Aquí no puedo mover Pero no No Vengo aquí Arquero por aquí Fallo total Dios mío Que tristeza más grande Y por aquí no puedo Moverme No puedo avanzar Así que me voy para acá Y este que es el protagonista Pues Encontré aquí Un poco más Este Ataca se mueve O algo o qué Nadie Así de turno Creo que ha habido un arquero Que no ha disparado Pero Eh Anillo de congelamiento Perfecto Me ha congelado A tres personajes Por lo menos Vida no quita Imagino que me quita Un turno De jugar Pues no Pegan igual ¿Esto es el congelamiento Que hace? Exactamente ¿Qué es esto? Vale Con control Dice Con control Se ve al personaje Moviéndose O algo así No sé No lo entiendo muy bien Pero bueno Este ya pegado Siguiente turno Eh No Pues falla Eh Habrá suerte Y no No habrá suerte Voy a mover aquí Voy a pegar aquí Fallo también Y este No puede hacer nada Aquí no puede venir Tampoco Muevo este aquí Y este Te pongo aquí Y pego Porque si no No puedo hacer nada ¿Y ahora qué? Arquero No he llegado aquí Ahora sí llega Y falla Pues creo que ya Uff Quedaba ese Y ya está Perfecto Turno nuevo Otro kill Que me roban Es que me cago En los pisan Dios mío Otra vez anillo Voy a congelar Muy bien Repetitivo 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 Y ahora se curará El necromancer Se curará El maná ¿No? Mira por ella Pau Pues no pega Pegas aquí Y fallas Luego de poner aquí Pues estamos aquí Siguiente Pau Fallo Siguiente Pau Bien Ahora vendrá El pisan Y lo dejaré Totokao Y se lo No ataca Increíble Lo dejaré Totokao Y se lo cargará Él Vámonos Increíble Este no ataca Tampoco Este Atacó Yo creo Este atacó También Atacaron Todos Ya Este no ¿Para lo que ha hecho? Podría haberse quedado sin atacar Dios mío Dios mío Que el pisan Se lo ha cargado Es increíble Es increíble La destrucción de los pisan Venga vale No llegamos Solo queda ya El nigromante Bueno Tiene que haber disparado Quizás Vamos a meternos aquí Aunque no hay Área de control Entonces Él puede huir Y no le pego Vale Y Oh Jeb Voy Vale Le he dado con el arco Que era muy difícil Era increíblemente difícil Y ya estamos Para el siguiente turno Venga Un pisan Otro pisan Y Y el siguiente turno En senso A curar el mana Estando rodeada Esa inteligencia máxima Ala Adiós Me han dado un cinturón Que regenera What the fuck Y me han dado más espacio Muy bien Por fin puedo contratar gente Perfecto Gracias Entonces vamos a ver Ahora pone Marounder Esto que significa De Marounder Antes ponía otra cosa Vale Si Tal Y puedes contratar A más gente Muy bien Así están Tengo esto Y tengo Mercenarios Que ahora si que me deja Contratar a la Priestess Esta en teoría Curará Entiendo ¿No? Iluminación Ahora que mágico Y puede moverse Por el agua Y curación ¿Esto qué es? Si Tiene como algo de curación O algo así Tiene meditación Y curación Y luego Bendecir Curar Y Super curar Entiendo que estos son habilidades Que también puedo usar Entiendo Bueno Vamos a hacer un Hire Y en teoría Ahora Está aquí Perfecto Vale ¿Qué habilidad de regeneración? No se sabe Entiendo que es vida ¿No? Lo que regenera Esta cosa Entonces Se voy a poner al prota Para que regenere ¿Por qué? Porque sí Y se supone que han subido De nivel otra vez Así que vamos a subir A Estamina Al protagonista Este no sube Este sí sube Y le voy a poner Vida O resistencia Pues sinceramente Vida Y ya está Nadie más Sube de nivel Y Podría contratar Un assistant Vale Este en venena Pero este es muy caro Tengo 160 O sea Pongo a tratar Los que valen Ciento y algo Puta A barrel No sé qué No sé cuántos Vale Este pone fuego Más tres a moral Esto pone maldición A tres En tres turnos A todos los enemigos Bueno Hay algunos Que pueden ser interesantes Pero hay otros Y esto Me deja Reclutar A Enanos Entiendo Enanos Que tiran Hachas Y Enanos Runesmith Enanos de runas Creadores de runas Algo así Muy bien Pues quizás Coger ese O esperarnos No lo tengo muy claro Bueno De todas formas Lo voy a dejar aquí Creo que ha sido suficiente Para ver este juego Warbanners Mecánica Bien Quizás Jugabilidad Un poco corta Se hace un poco Repetitivo Quizás Puede llegar a aburrir Quizás Habiendo jugado dos batallas O tres No No llega a aburrir del todo Pero si muy repetitivo Entonces bueno No se Si os ha molado Pues ya sabéis donde está Lo tenéis en Steam A un precio creo que bastante razonable Por si os mola Eso si Solo está en inglés En alemán Y en idiomas así Que bueno Ya sabéis Español no está Así que nada Que os quiero un huevo Que un besito Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao